entonces como siempre vamos a dar la bienvenida a la gente que vea el vídeo en youtube hoy es 1 de noviembre estrenamos mes es jornada de todos los santos y día de muertos en méxico en méxico es hoy y mañana verdad el uno y los y bueno no hay noticias especialmente llamativas sí que hay que decir que se ha llevado a cabo el lanzamiento de un cohete falcon heavy por parte de spacex lo hemos visto aquí en tweets en diferido en youtube lo podéis ver en el canal de spacex si os pica la curiosidad ha sido muy cortito sólo han enseñado el lanzamiento y el regreso de las de los dos cohetes auxiliares porque no querían que se enseñase la fase 2 porque era un lanzamiento del ejército de eeuu y al margen de eso no ha habido gran cosa la verdad es que ha sido lo más lo más destacado entonces esta es la imagen del día que es la nebulosa de la langosta y lo que dice el texto es lo siguiente dice porque la nebulosa de la langosta está formando algunas de las estrellas más masivas conocidas nadie sabe todavía nadie está completamente seguro catalogada como ngc 6357 la nebulosa de la langosta alberga el cúmulo abierto pismis 24 cerca de su centro es el hogar de estrellas inusualmente masivas y brillantes el brillo rojo general cerca de la región de formación de estrellas interior es el resultado de la emisión de gas de hidrógeno ionizado la nebulosa a su alrededor mostrada aquí alberga una compleja un complejo tejido de gas polvo oscuro estrellas en proceso de formación y estrellas recién nacidas los patrones e intrínquete en castellano los patrones elaborados en realidad son el producto de las interacciones complejas entre el viento interestelar la presión de radiación los campos magnéticos y la gravedad la imagen fue tomada con la cámara de energía oscura del departamento de energía si no lo acuerdo mal de estados y eso que lo comenté ayer instalado en el telescopio de 4 en el telescopio blanco de 4 metros en el observatorio interamericano de cerro tololo en chile ngc 6357 mide unos 400 años luz y está a unos 8 mil años luz en la dirección de la constelación de la constelación de escorpio esta es la imagen muy chula y es de no ir lab el departamento de energía la fundación de ciencia nacional y ahora y pismis 24 está por aquí eso es una nebulosa es una nebulosa llamativa yo no le veo la forma de langosta de ninguna manera no lo veo pero bueno al margen de esto es el color no el color es bueno al margen de esto en cuanto a lo que es noticias en sí tenemos se observa por primera vez el núcleo pulsante de pulsante desnudo de una estrella masiva un trío de investigadores de la universidad de langen norenberg fiedrich alexander en innsbruck y de la universidad de genova respectivamente ha descubierto el núcleo pulsante desnudo de una estrella masiva por primera vez en su estudio publicado en la revista nature astronomy andrea sirgan norbert prizvila y jorge maynet jorge si será será francés será jorge maynet o sea la pronunciación describen este objeto único y el trabajo que han llevado a cabo para verificar su composición los núcleos estelares como su nombre sugiere son la parte más interior de las estrellas a menudo este tipo de núcleos están cubiertos por lo que los científicos espaciales los astrónomos vamos llaman su envoltorio opaco la teoría sugiere que estos núcleos pueden aparecer sin su envoltorio si las condiciones adecuadas suceden como para suceden para que pueda perderse ese envoltorio pero hasta ahora esto nunca había sido observado en su estudio los investigadores es describen su descubrimiento de lo que se creía era una estrella normal típica llamada yota era no tengo que mirar el alfabeto griego por lo no me acuerdo si os digo la verdad mirar porque no me acuerdo gamma 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 columbae y eso que fue un descubrimiento que no que no tenía en principio no parecía especialmente llamativo estaban analizando un grupo de estrellas y encontraron que vieron que sus datos sugerían que una de ellas era poco habitual esto les llevó a echar un vistazo más de cerca al espectro de luz emitido por la estrella y en el proceso descubrieron la evidencia de la ausencia de ese envoltorio para que exista un objeto así dicen los investigadores algo tiene que haber arrancado el envoltorio de una estrella normal dejando tras de sí sólo el núcleo eso habría dejado un objeto considerablemente más pequeño estiman que gama columbae era seguramente 12 veces más masiva que el sol antes de perder su envoltorio ahora sin embargo tiene sólo cinco veces la masa del sol los investigadores también destacan que encontrar un objeto este objeto único ha sido simplemente una casualidad en destacan que encontrar un objeto así destacan que un objeto así no se no permanecería como un objeto desnudo de o sea sin su envoltorio durante mucho tiempo quizás unos 10.000 años o así en términos astronómicos un parpadeo también destacan que una investigación anterior sugiere que antes de que perdiese su envoltorio gama columbae seguramente era una estrella masiva típica que probablemente había agotado su hidrógeno eso habría forzado su envoltorio a expandirse posiblemente trayendo atrayendo una estrella compañera que podría haber provocado la expulsión de ese envoltorio destacan que en estos momentos ahora mismo el objeto está fusionando helio pero en algún momento comenzará a fusionar elementos más pesados hasta que explote como una supernova de núcleo desnudo y después se convierta en una estrella de neutrones así que descubrimiento curioso sobre todo lo de 10.000 años solo no no pensaba que fuesen tan tan breves en la escala astronómica 10.000 años no es nada por eso entiendo que digan que es una observación puramente de fortuna o sea de mira casualidad de auténtica casualidad y luego tenemos por aquí este artículo que es de pesquet y el descubrimiento de un exoplaneta con el espectrógrafo expreso esta es la que vamos a comentar primero utilizando el espectrógrafo expreso los astrónomos de suiza y austria han descubierto un nuevo mundo indígena este exoplaneta recién descubierto orbita en torno a una enana de tipo m es decir una enana roja es cercana y es cuatro veces más masivo que la tierra el hallazgo está publicado en un estudio es bueno se informa del hallazgo en un estudio publicado el 23 de octubre en la plataforma arsi punto org expreso es un espectrógrafo de alta de alta resolución ultra estable y muy vanguardista instalado en el telescopio muy grande en chile que cubre un rango espectral que va de los 380 nanómetros de 388 instrumentos capaz de alcanzar una precisión tal que le permite detectar planetas similares a la tierra alrededor de estrellas similares al sol un equipo de astrónomos liderado por lias artori del instituto federal de tecnología de zurich instituto federal de tecnología de zurich en suiza estaba pensando que hay un instituto que se llama eth y nunca caigo en cuáles y estaba pensando que puede que sea este en cualquier caso está llevando a cabo dice un equipo de astrónomos liderado por lias artori está llevando a cabo una búsqueda ciegas con expreso por método por el método de velocidad radial de planetas alrededor de estrellas cercanas uno de sus objetivos era l 363 38 una enana de tipo m a unos 33 con 3 años luz de la tierra han examinado este sistema esta estrella entre el 12 de diciembre de 2020 y el 8 de febrero de 2022 obtienen un total de 31 observaciones que han resultado en la detección de un nuevo planeta en el siguiente estudio informamos de la detección y caracterización de un planeta orbitando en torno a la estrella de enana de tipo m l 363 38 es uno de los pocos descubrimientos con expreso realizados hasta la fecha publican los investigadores en su estudio este nuevo planeta recién detectado designado l 363 l 363 38 b perdón tiene una masa mínima de aproximadamente 4 con 67 veces la de la tierra y su radio se estima entre 1,55 y 2,75 radios terrestres o sea que al menos un 55 por ciento más grande que la tierra o hasta un 175 por ciento más grande el exoplaneta orbita su estrella cada 8 con 78 días a una distancia de 0,048 unidades astronómicas por lo tanto se encuentra en el borde interior de la zona habitable la temperatura en equilibrio de l 363 38 se calcula aproximadamente en unos 330 kelvin la estrella es l 368 otras asignaciones son l hs 1134 y gliese 3049 se estima que tiene 8 mil millones de años y un radio del 27 de 0,274 veces el radio del sol y una masa de 0,21 masas solares el 21 por ciento de la masa del sol su temperatura efectiva se midió en 3 mil 129 kelvin los astrónomos suponen que l 363 38 puede que esté orbitada por otros planetas que no hayan sido detectados todavía explican que basándose en las estadísticas de las misiones de los telescopios kepler y test de la nasa los planetas en torno a enanas de tipo m insisto son enanas rojas se espera que se encuentren en sistemas multi planetarios por tanto observaciones posteriores de este sistema planetario con telescopios tales como el telescopio espacial james webb son necesarios para poder descubrir la presencia de otros mundos extrasolares más allá del sistema solar alrededor de la estrella en sus conclusiones los autores del estudio demuestran el potencial de expreso a la hora de detectar e investigar exor planetas alrededor de estrellas enanas de tipo m de hecho la lo tenue que son estas estrellas este tipo de estrellas hace que sea complicado que sean objetos complicados para el método de velocidad radial los estudios utilizan instrumentos como harps tras un telescopio de 3,6 metros por supuesto lo tenue que son las estrellas de tipo m hace que sean objetivos complicados para estudios de velocidad radial utilizan instrumentos como harps en el telescopio 3,6 metros pero un espectrógrafo tras un telescopio de 8 metros como expreso puede recoger suficiente luz para medir precisamente su velocidad radial de una manera eficiente a vale 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 no había terminado de leer toda la frase pensaba que están los dos métodos diferentes sigo no 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 me estoy enterando no no era simplemente que expreso es mucho más potente y concluyen los investigadores vale o sea que en realidad estamos hablando de una super tierra que es bastante más masiva que la tierra y que a lo mejor está en la zona habitable eso es en realidad todo lo que lo que se dice la temperatura en equilibrio está regresando digo a ver si voy a meter la pata 56 grados 57 es alta para que sea habitable para la vida tal y como la conocemos a la tierra al menos en principio así que es interesante porque fin a fin de cuentas no deja de ser otro exoplaneta descubierto pero no hay mucho que comentar de hecho es lo que lo que he comentado alguna vez que esto es algo que a mucha gente le llama mucho la atención le han descubierto un exoplaneta rocoso a treinta y tantos años luz y llama mucho la atención y sin embargo claro yo que llevo con esto mucho tiempo muchos muchos años con todo esto no me llaman la atención no me llaman la atención o sea tiene que ser en plan hemos descubierto un planeta con un una masa prácticamente idéntica a la de la tierra en torno a una estrella prácticamente como el sol o sea tiene que haber muchos datos que sean muy 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 llamativos si no pues es un descubrimiento más es que ya van más de 5000 planetas descubiertos entonces no no me llama la atención la verdad hay veces que me pasa de hecho que la gente pregunta oye qué piensas de tal descubrimiento es un descubrimiento más es lo que tiene que pasar es la forma de conocer el resto de la galaxia y de poder encontrar a lo mejor algún día un mundo que quizás tenga condiciones habitables y que pueda estar evitado y así poder saber si había otros lugares de la galaxia pero no le doy mucha más importancia por lo general ya os digo lógicamente los los descubrimientos que sé que son especiales sí que me llaman la atención pero este pues es ya casi casi rutinario nunca es rutinario del todo siempre es especial saber que se van descubriendo nuevos nuevos planetas pero la verdad es que no tiene no tiene mucho mucho más que o sea no le veo mucho más mucha más sustancia que esa y por último tenemos aquí un artículo que habla de tomás pesqué que hace poquito estuvo en la bueno hace poquito ya ha llovido un poco estuvo en la estación espacial internacional y que parece ser que al menos en el chat de eso que me decíais que ha publicado un libro o va a publicar un libro por lo que no estoy seguro de que este artículo que lo he leído y digo espérate en un astronauta hay que hay que ver qué cuenta no tengo o sea no os prometo que no vaya a ser un artículo en el que haya promoción del libro pero bueno vamos a verlo desde su punto de vista único a cientos de kilómetros por encima de la tierra la sonata francés tomás pesqué le ha dicho a la agencia france press que se sentía el blesses que sentía que no podía hacer nada que se sentía se sentían no inútil sin llegar a ese punto pero que no podía hacer nada al ver los incendios que estaban afectando al planeta por debajo suyo indefenso no es que no es indefenso no no es más el no poder tomar o sea el no poder tomar una decisión o una acción no no poder participar no no o sea no poder hacer nada impotencia impotencia que indefen que indefensión en este contexto sería más impotencia o angustia también si angustia también sirve más que más que indefensión por eso digo que en inglés es simplemente la sensación de saber que no puedes hacer nada no no es necesariamente impotencia pero pero si es lo que más se aproxima o sea que sí impotencia angustiado se sentía sí y dice ha pedido que se haga más para proteger esta frágil isla de vida es lo que pone entre comillas pesqué ha dicho que sus dos visitas en la estación espacial internacional le han convencido más que nunca de que el mundo está fallando a la hora de enfrentarse a la amenaza planteada por el cambio climático también ha sido testigo de momentos de belleza increíble en el espacio algunos de los cuales han sido capturados en las 300 fotos publicadas en su nuevo libro sorpresa la tega entre nos men la tierra entre nuestra la tierra en nuestras manos publicado esta semana en francia cuyos beneficios irán a una a una calidad o sea una organización sin ánimo de lucro pesquete ha escrito pesquete escribía que en un principio le atrapó el el bicho de las fotos a la en la la pasión por la fotografía durante su primera visita a la estación espacial internacional en 2016 2017 pero fue durante su última misión de abril a noviembre de 2021 cuando de verdad se dedicó a esta a este hobby a esta pasión llevadlo como queráis o esta misión tomando fotos constantes y compartiendo su pasión con sus compañeros en el espacio al principio era una especie de fotógrafo de los domingos después desarrollé un gusto por ello le decía pesquete a la agencia france press en una entrevista cuando llegas a la estación tienes el reflejo del teléfono móvil ves algo genial y quieres inmortalizarlo dice pero rápidamente te enfrentas a las limitaciones si quieres tomar fotos de noche por ejemplo o de objetos precisos con lentes grandes es difícil porque todo es manual 245 mil fotos como alrededor de una docena de cámaras están a disposición de los astronautas en la estación espacial internacional algunas instaladas permanentemente en el módulo de observación de la cúpula algunos en el laboratorio de eeuu que tiene un un ojo de observación mirando la tierra pese a tener sólo unas horas libres de de a su disposición cada día pesquete tomó 245 mil fotos durante su última visita estuvo seis meses para quien no lo sepa 245 mil fotos ostras esto ya no es un hobby esto es más serio o sea es es o sea nuestro amigo tomá necesita ayuda 245 mil fotos madre mía muchas no son demasiado buenas hombre no me sorprende a ese ritmo pero en seis meses hay una curva de progresión real ha dicho a lo largo es un toque fotográfico si si tal cual tal cual exacto de esas cuantas valen por lo que dicen o muchas por lo que dicen no muchas dice a través de las fotos de ríos océanos desiertos montañas atardeceres y amaneceres la sorpresa del astronauta con el mundo es evidente es palpable el planeta es tan vasto y diverso que no sientes que hayas visto todo incluso después de 400 días en órbita todavía hay cosas que me sorprenden lugares que no he visto la velocidad de la estación que se mueve por el espacio a 28 mil kilómetros por hora quiere decir que nunca estamos sobre la misma zona en el mismo momento del día un día se sorprendió al ver que la aurora aparecía azul desde el espacio pesquets solo consiguió obtener una foto del fenómeno porque su compañero de estados unidos el astronauta estadounidense Shane Kimbrough le dijo que estaba teniendo lugar esa aurora después de verla desde la ventana de su habitación más que habitación es un cuarto pero ves que no solo fue testigo de la belleza de la tierra de hecho aquí pone entre comillas espectáculo siniestro también capturó imágenes de un mundo en un estado de degradación el espectáculo siniestro de huracanes tornados e incendios que asoló el planeta durante su segunda visita de 200 días en el espacio a ver no sé hasta qué punto aquí incluiría en espectáculo siniestro a huracanes y tornados en cuanto a que huracanes y tornados son fenómenos naturales y ahí no hay nada que hacer es la naturaleza en marcha no hay mucho más que hacer y los incendios sin embargo sí que son o pueden ser provocados hecho hace poco aquí corregidme en el chat de Asturias en Asturias y Cantabria hace poco decían que había no sé si era una docena de incendios y que todos o casi todos eran provocados ha sido algo hace unos días solo que es un ejemplo de cómo en realidad los incendios no los meterían en esa misma categoría aquí sí que Pesquet dice se describe a sí mismo como helpless utilizando de nuevo la palabra aquí sí que sería impotente un testigo impotente de la carnicería lo que más me sorprendió dice fueron los incendios podía ver las podíamos ver las llamas y el humo muy claramente ha dicho lo que nos dio la impresión de estar viendo el fin del mundo como en las películas pudo ver como regiones enteras eran envueltas en llamas partes de Europa del sur de Europa la Colombia Británica y California fueron consumidas poco a poco por una manta de humo he visto la diferencia que ha supuesto cuatro años ha dicho mi primera misión tuvo lugar en invierno y la segunda en verano así que era normal que hubiesen más incendios pero en general vi fenómenos más violentos ver estos eventos de meteorología extrema cada vez más a menudo que ahora sabemos que están enlazados al calentamiento global me ha convencido de que no estamos haciendo suficiente por proteger nuestro planeta escribe Pesquet en su libro sin la ciencia estaríamos perdidos en frente de la magnitud de los desafíos de los retos que tenemos por delante añade entiendo dice aquí Giseth no sé si en la entrevista que le hicieron o en el libro pero vamos en uno de los dos sitios lo dijo no es demasiado tarde pero cuanto más tardemos no termina la frase cada año decimos ahora es el momento de actuar y es lo mismo al año siguiente solo hacemos pequeños cambios sin tener un impacto fuerte global así que eso es lo que lo que cuenta Pesquet y estoy de acuerdo con él estoy de acuerdo en todo lo que tiene que ver con el calentamiento global y que no se está haciendo lo suficiente para mitigarlo estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo de hecho la realidad para bien o para mal es que a estas alturas de la de la película ya no es que estemos hablando del calentamiento global de qué medidas hay que tomar y de por qué hay que ser más o menos contundente o de si podemos esperar hasta 2030 etcétera no es que estamos todavía con la bobada de gente cuestionándose si el calentamiento global es real literalmente literalmente es extremadamente frustrante y me hace pensar en civilizaciones en general que haya habido o haya podido haber en la galaxia que hayan pasado por una evolución y un desarrollo similar al nuestro como civilización y claro lo que me pregunto es ¿es posible que la causa número uno de extinción de civilizaciones y el motivo por el que no hemos encontrado otras civilizaciones en la galaxia sea que por lo general las criaturas tan inteligentes como para crear civilizaciones somos más estúpidos que el resto de la vida o sea es posible que la mayor parte de civilizaciones de la galaxia se hayan extinguido por tontas y nosotros estemos siguiendo sus pasos porque de verdad o sea es como como puedes plantearte ni por un momento que el calentamiento global con todos los datos que hay hoy en día puede ser un montaje extinción por soberbia no 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 es por soberbia suigón es que no es por soberbia o sea no es extinción por soberbia por soberbia sería en plan no pero esto lo tenemos controlado no no es extinción por estupidez supina es extinción por sup o sea es extinción por estupidez supina llegará un día alguna civilización algún lugar de la galaxia que sobrevivirá a su momento crítico y investigará el resto de la galaxia encontrará las pistas de la existencia de todos de todas las civilizaciones que haya habido antes que la suya y hará un ranking las civilizaciones más estúpidas se extinguieron a sí mismas jajaja y la nuestra va a estar en alto del ranking va a estar en el top 3 que es el calentamiento global las armas nucleares que si negar todo todo pero todo es que es de locos es de locos la paradoja de Fermi puede que no sea una paradoja simplemente que es que las civilizaciones colectivamente en todos los planetas en general somos rematadamente tontas las civilizaciones directamente son no eran necesarias y por eso desaparecen se extinguen porque no llega porque al final se bañan se regodean en su propia estupidez negar la ciencia en general sí de hecho estamos en una época en la que ya no solo es negar la ciencia negar el conocimiento y que la gente se interese menos por ello no 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 es que ahora en según que círculos negar la ciencia ya no o sea antes tú negabas la ciencia y era en plan de a mí no me vuelvas a dirigir la palabra no estás el rarito este no os acerquéis a él dice que la ciencia no sirve para nada ahora es casi al revés es como no porque la ciencia sí claro que sí hay que estar contra el sistema no sé qué es como pero pero estáis tontos y lo tuiteas ahí con mucha furia sí todos contra el sistema es consciente de que estás tuiteando precisamente gracias a la ciencia es una cosa que es de locos el lobby el lobby del calentamiento global es como pero pero que me estás contando se llama se llama lobby por la supervivencia porque es así porque esa es otra que es que a veces que dicen no es que nos estamos cargando el planeta no no el planeta veis que el planeta va a seguir para la tierra esto no es nada una de tantas para la vida en su conjunto seguramente tampoco pero tampoco la vida en su conjunto tampoco porque hay muchos organismos microbianos que son capaces de vivir en condiciones extremas ahora para nosotros y para muchas criaturas para muchos organismos complejos y que es verdad que estamos haciendo que la tierra sea una pesadilla lo único que estamos haciendo en todo caso no es cargarnos la tierra es cargarnos a nuestra propia especie bueno eso ya cada uno es libre de juzgar y de decidir qué imagen quiere tener del mundo y de su papel en el mundo es decir de si quiere ser una persona que fue capaz de pensar más allá de su propio ombligo y de pensar que el mundo no está en contra de él que el mundo no sabe ni cómo se llama porque es así y no es que y no es que lo diga yo porque me sigue mucha gente en Twitter no, no os preocupéis la mayor parte de la gente no sabe ni que existo no tengáis no tengáis problema por ello eso se les parece que ahora prima más el tener ese ese pensar en el ya en el ahora y en el nosotros punto y a los que vengan por vengan por detrás bueno por delante nuestro nuestros descendientes que les den que les den total que han hecho nuestros descendientes por nosotros esto es como los romanos que han hecho los romanos por nosotros no, pues esto con los descendientes total nosotros ya hemos vivido nuestra vida o la estamos viendo pues a los que vengan después de nosotros que les den que se busquen la vida total nosotros lo hemos tenido muy difícil estoy loco es una cosa que no entiendo es una cosa que no entiendo quizás la inteligencia no sea el mejor paso evolutivo no, sí la inteligencia es el mejor paso evolutivo estamos haciendo cosas que ninguna otra criatura o casi ninguna otra criatura de la tierra podría hacer o de hecho ninguna en cuanto a nivel de inteligencia ninguna pero parece ser que con esa inteligencia también llega la estupidez desmadrada pero bueno en fin da igual no me voy a poner aquí ahora a filosofar ni a reflexionar porque creo que de todos modos la mayor parte de gente que puede ver los vídeos en youtube o que estéis aquí en el chat es que creo que todos más o menos pensamos lo mismo así que tampoco hace falta andar mucho en ello entonces si estáis viendo el vídeo en youtube lo que voy a hacer es porque esto es en realidad lo que quería contar ya os digo hoy era día tranquilito lo que quería contar es simplemente esto porque además quiero que más o menos la sección de noticias astronomía sea de unos 30 minutos así que si estáis viendo el vídeo en youtube eso es lo que os quería contar en el vídeo de hoy lo que digo siempre muchas gracias por elegirlo muchas gracias por haberlo elegido para que os acompañe este rato espero que haya estado entretenido y os espero en el siguiente vídeo hasta luego